Hace rato nos quitamos el tapabocas, ¿será que lo que a usted le parece tan normal a nosotras nada? Aco nos supoca, así que hay un virus letal, por esa humanidad no se extingue ni con la... Como todos los miércoles con nosotros, Mariana Carvajal. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo andan? Muy bien. Hoy con un tema, podríamos decir, muy polémico, con muchas aristas para pensar que es este fallo que se conoció ayer de la Corte Suprema de Justicia en relación al pedido que hace una pareja gay que tuvo un hijo a través de una técnica de reproducción humana asistida que es la sustitución, la gestación por sustitución, lo que históricamente se conoció como alquiler de vientre. Ponele, ¿no? O sea, que es una pareja... Perdóname, porque yo leí el título nada más. Claro, es una pareja. Y me imagino que mucha gente esté igual que yo, me imagino siempre. Siempre digo, bueno, ¿a quién estoy informando? Alguien parecido a mí. Que a lo mejor leyó algún título. Claro, el tema es así. Es una pareja... Una pareja, un matrimonio de varones. Dos hombres, sí. Dos varones que se casan en el 2014, en el 2015, quieren ampliar, formar una familia. Entonces, bueno, dos varones, una de las formas que tienen es la posibilidad de gestar a través de la sustitución, que es decir, encontrar una mujer que altruistamente... Eso está legislado, ponle una amiga... No está legislado. Ah, no está legislado. Ah, ese es el tema. Ahí vamos a llegar. Bien. Pero te cuento primero el escenario y después vamos a las aristas que tiene. Entonces, esto ocurre, digamos, esto viene ocurriendo hace tiempo en Argentina. Entonces, contactan a una mujer que altruistamente, digo, le plantean de llevar adelante ese embarazo que ellos quieren tener con un óvulo donado. Hacen la técnica de fertilización asistida en una clínica conocida de fertilización asistida, Alitus, donde ese embrión que se fecunda, ese óvulo fecundado con el esperma de uno de ellos, es implantado en una mujer, ¿no? En el útero de una mujer, que lleva adelante el embarazo y que tiene la criatura, o sea, la da a luz. Entonces, ¿qué ha pasado en estos años que vienen habiendo muchos de estos casos? Digo, a partir de que se legaliza el matrimonio, sobre todo el matrimonio homosexual, de parejas del mismo sexo. Entonces, ahí se estima más de 200 de estas formas de ser papás, podríamos decirlo. Entonces, bueno, ellos, claro, lo que dice el Código Civil es que, ¿quiénes son los padres? La que pare, la que da a luz, es la madre. Y se agregó en la reforma del Código Civil, en el artículo 562, que además, quien expresa la voluntad, hombre o mujer, de ser el otro progenitor, ¿no? Esto es lo que dice, pero el Código habla de quien da a luz es la madre, se reconoce como madre. Entonces, ¿qué ha pasado con estos casos? Bueno, estos casos, lo que sucedía, y este es el caso, impugnan esa partida de nacimiento en la justicia. Van después y dicen, mira, en realidad, esta mujer no quiere ser la madre, nos dio la posibilidad de ser padres. Pero claro, en el registro civil, en la partida de nacimiento, dice que ella es la mamá. Entonces, en muchos casos, en la justicia, se avalaba esta forma de revertir esa partida de nacimiento, o hacer una partida nueva, donde figuraran ellos dos como papás. Habitualmente se avalaba este planteo. Estaba siendo así, estaba siendo así. Pero, ¿qué pasa? Acá se avala en primera instancia... O sea, lo que avalaba... La voluntad procreacional sería... Porque entonces decían, no tiene mamá, tiene dos papás. O sea, o sus padres son dos papás, no importa si no hay mamá, digo, esto es un debate. Pero bueno, en este caso... No, bueno, ahora la corte... Claro, ahí vamos. Entonces, ¿qué pasó? En primera instancia, en este caso, vamos a este caso, la corte dijo... El fallo en primera instancia, avaló. Pero fue apelado. ¿Apelado por qué? Por el Ministerio Público Fiscal. Y también tuvo la posición el defensor del niño. Entonces... Claro, porque acá también juego los derechos del niño. Claro. Por supuesto. El interés superior del niño debe primar. Este niño hoy tiene nueve años. Ahora vamos a eso. Entonces, en segunda instancia, fue rechazado. Y por eso llega la corte. Y la corte, ¿qué dice? Bueno, el código dice esto, ¿no? Que da... ¿Quién es madre? ¿Quién es son...? Se reconoce a la madre la que da luz. Y en este caso es esta mujer, aunque ella no tenga la voluntad de ser madre, que ahí es lo polémico. Y lo que plantea la corte es... Dice... O sea, el fallo ha sido en estas horas que salió. Yo he recogido distintas voces. Hay quienes dicen, es correcto. O sea, respeta lo que dice el Código Civil hoy. Sí muestra que hay un vacío legal en un punto para estos casos muy puntuales. Y hay quienes dicen, como Gil Domínguez, el constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, es homofóbico porque lo que está excluyendo es la posibilidad de acceder a la paternidad por esta vía. A dos padres, en este caso. A varones, no a mujeres. Porque la mujer, en todo caso, una de la pareja podría llevar... Podría ser la gestante. Claro, exacto. Ahora, vos sabés que cuando se hizo la reforma del Código Civil, en el 2015, había un proyecto en el anteproyecto de legislar esta particularidad que tiene. Y se rechazó en ese momento. Este fallo sale por tres votos contra uno. Maqueda, en realidad que vota es el voto de minoría, avala el planteo de esta pareja. Sosteniendo el interés superior del niño. Pensá que este niño ya tiene nueve años. Que sus papás, en realidad, son esta pareja de dos varones. Que la madre, además, lo expresó durante el procedimiento de gestación. No quiere asumir esa maternidad. Entonces, también ahí empieza... ¿Cómo miramos el caso? Qué complejo. Es súper complejo. Qué complejo. Porque, ¿qué tenemos? Este niño que en su partida de nacimiento va a tener una madre que no es su madre. Ahora, ¿qué dice la Corte? Bueno, es complejo. Es su madre, si uno se atiene a que él lo parió. ¿Quién es la madre? Bueno, por eso te digo. Claro. Hay una discusión casi filosófica. Obviamente. Pero, digo, uno sabe que la madre, en este caso... Y la Corte, el Código Civil, lo que incorporó como nuevo en su reforma para prever y contemplar los casos de gestaciones, de fertilización, en estos casos asistida, es, bueno, hay una voluntad procreacional. No siempre es el que pone la gameta, el óvulo, el espermatozoide, ¿no? Porque en muchos casos son, bueno, tiene un óvulo donado, un espermatozoide donado. A veces, entonces, reconoce la voluntad procreacional. Pero dejó afuera estos casos. Entonces, lo que dice la Corte es, bueno, que se legisle. Y en este caso, bueno, no es que ni criminaliza a los dos papás. Les dice, pueden conformar una familia a través de la adopción por integración. Que es una figura que está prevista muchas veces para los casos donde es una pareja que tiene un papá que se desentiende, pero hay la pareja de la mamá que quiere asumir esa... Claro, entonces... Pero bueno, es una figura que es reversible. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la partida de nacimiento sigue figurando esa madre? Entonces, también está chocando con el derecho a la identidad de ese niño, ¿no? Tiene una complejidad. ¿Hay proyectos para legislar? Hay proyectos. Hay presentados dos en la Cámara de Diputados y uno en el Senado. Uno es de la senadora, acá lo traía el... Bueno, ¿qué es lo que plantean? Dos de ellos plantean que, bueno, primero que se vaya a la justicia, que era lo que planteaba más o menos el anteproyecto del Código Civil, que se vaya a la justicia antes y se plantee, mirá, somos nosotros dos papás, hay una tercera que nos va a subrogar, nos va a prestar el útero, el vientre, y ya queda anotado y se hace un procedimiento donde se chequee que la voluntad de ella no esté viciada. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Te acuerdas que hubo como una ola de parejas argentinas que iban a Ucrania a hacer este procedimiento? Porque era barato y porque estaba legalizado en Ucrania. ¿Y por qué eran rubios? Tal vez, tal vez también. No, porque por ahí eran sus propios... Sí, subrogaban con un vientre alquilado, no sé quién serían las gametas en todo caso. Pero era barato. El hecho, cuando se produce la guerra con Rusia, la invasión, etc., eso se corta, te acordás que habían quedado incluso algunos varados. Entonces, Argentina, en el marco de esta crisis económica y demás, se convierte en un foco o en un negocio para algunas clínicas que lo están ofreciendo en el exterior como una forma de turismo procreacional. Esto está existiendo. De hecho, hay dos investigaciones en la Procuraduría General de Trata, la Protex, que están investigando casos de trata donde... Uy, qué complejo. Por eso te digo que tiene... Y hay otro tema más. El debate en los feminismos, que también hay posiciones que están a favor de la subrogación o la gestación por subrogación porque consideran que es una forma, si no está viciado la voluntad de la mujer, de que las parejas del mismo sexo puedan acceder a la paternidad. Y por el otro lado están quienes sostienen, dentro de la rama de lo que son las feministas abolicionistas, que siempre hay explotación y siempre se trata porque la mujer se considera... Siempre son mujeres de sectores vulnerables, que lo hacen por dinero, que hay una afectación del cuerpo y en ese vínculo con esa criatura gestada. Bueno, todo esto, todas estas preguntas abre este fallo de la Corte. ¿Qué va a pasar con los niños que ya, o que están en este momento siendo gestados? ¿Cómo se va...? Bueno, evidentemente va a quedar este camino, no les va a quedar otro que... Que judicializarlo. No solo judicializarlo, sino la adopción por integración, según lo que está planteando... ¿Qué va a pasar con esas madres o esas mujeres que han decidido ser gestantes pero que no quieren ser madres? Porque no es lo mismo ser gestante que ser madre. No, está clarísimo. ¿No? Bueno, me parece que ahí hay bastantes preguntas que deja abierto este fallo y como vos decías, muchas tienen que ver con cuestiones filosóficas que tienen que ver con, bueno, qué es lo que uno considera pero lo que me parece importante es que es momento de legislarlo que no sé si este Congreso es el más apropiado. Y otra cosa que me parecía, la Corte dicta este fallo en un momento en que tenemos un presidente que se ha manifestado bastante homofóbico en sus expresiones, donde hay un paradigma que baja desde el poder de esta familia tradicional, volver a eso. Me parece que también hay algo en este fallo de oportunismo porque estaba hace cuatro años ahí esta demanda, hace muchos años. Pensá que el nene tiene nueve años, o sea, los padres la deben haber iniciado prontamente después del nacimiento. La Corte no hace nada sin cálculo político. Si no, pregúntenle a Horacio Rosati por qué lleva diez meses sin tratar el decreto 70-2023. Así que nada se hace sin mirar políticamente lo que pasa. Lamentablemente, a mi modo de ver. Son las 12.37.